La compañía japonesa, líder en la fabricación de videojuegos y consolas, quiere que con Nintendo Label los jugadores vivan una nueva experiencia bajo el lema de crear, jugar y descubrir y de esta manera inspirar a las mentes más creativas y los corazones más inquietos. La moderna consola usa pedacitos de cartón finamente cortados con terminales de circuitos periféricos que permiten la conexión entre ellos y solo falta seguir las instrucciones o dejarse guiar por las uniones entre las diferentes partes o kits. Acto seguido hay que unir los componentes de la consola a el Nintendo Switch y simplemente dejarse sorprender por la creatividad y la magia de estas cajitas de cartón que pueden formar casi todas las figuras como un pequeño piano o una moderna casa o pequeños robots, una caña de pescar o simplemente la manivela de una motocicleta. Nintendo Lightboy y su variado kit saldrá al mercado el próximo 20 de abril pero desde ya se encuentra como el producto más cotizado o más vendido en España y el Reino Unido en la sección de videojuegos superando a productos que funcionan de manera excelente estas semanas como son Super Mario Odyssey o FIFA 2018. Para los creadores de esta nueva forma de jugar con cajitas, Nintendo Lightboy y sus componentes asegurarán las herramientas y la tecnología necesaria para crear artilugios, jugar con las creaciones de los jugadores y descubrir como la tecnología de la consola híbrida hace que las ideas se transformen en realidad.